Ya no puedo equivocarme He aprendido a controlarme un poco más Si pudiera yo ganarte Creo que me atrevería un poco más Un poco más Un poco más Mariposas espaciales de cristal Universo de protones a la mar Tu cohete que me hace suspirar Y me llevan despegando al altar Son las cosas de la gente Me transforman en un cono de cristal Sale fuego de remote Son tus chiscas las que me hacen suspirar Suspirar Mariposas espaciales de cristal Universo de protones a la mar Tu cohete que me hace suspirar Y me llevan despegando al altar Mariposas espaciales de cristal Universo de protones a la mar Tu cohete que me hace suspirar Y me llevan despegando al altar Y me llevan despegando al altar Y me llevan despegando al altar Y me llevan despegando al altar